Bien temprano en la mañana, la viceprimera ministra Inés María Chacman Guao caminó por la populosa arteria principal del centro urbano de Santa Isabel de las Lajas. Allí participó de la feria que habitualmente se realiza los viernes en ese municipio Cienfueguero. En su itinerario visitó varios puntos de producciones agropecuarias donde en su mayoría los precios aún no estaban al alcance del salario del pueblo. También se interesó por la cantidad de trabajadores por cuenta propia que realizan ventas de artículos de variadas procedencias en los portales de viviendas, a lo que expresó que sin poner trabas a los nuevos emprendedores urge supervisar y controlar debidamente la licencia de cada titular. Para que usted pueda vender adecuadamente, estos son productos importados. ¿Qué es lo que está establecido con los productos importados? ¿Cómo se hace? Un trabajador por cuenta propia vende el producto. Si es venta de garaje tiene un concepto, es elaboración de artesanía, los productos que elabora es manualmente, etc. Y se hace una ficha de costo a partir de todas las materias primas utilizadas y se puede vender. Un producto importado, ¿cómo se hace? ¿Qué permiso se pide? Hay temas que hay que ordenar. No es prohibir que se vendan productos, pero lo que es ilegal, lo que no está autorizado, no debe permitirse. Otra de las cuestiones que le llamó la atención fue el número de ancianos con limitaciones físicas que se encontraban haciendo colas para cobrar la chequera por no tener tarjeta electrónica. Frente a esta dificultad, instó a seguir perfeccionando la bancarización en el municipio. La viceprimera ministra también recorrió el policlínico universitario doctor Enrique Barneck. Allí directivos de la salud le informaron que hoy en el municipio los 23 consultorios del médico y la enfermera de la familia están cubiertos con una plantilla de 87 profesionales. Una fortaleza para poder enfrentar el número de pacientes que hoy padecen de oropoche o síndromes febriles inespecíficos en ese territorio. En la farmacia principal pudo constatar que ante la carencia de medicamentos en el laboratorio de esa entidad se elaboran jarabes mediante la medicina natural tradicional con gran demanda en la red de farmacias de todo el municipio. Una de las principales problemáticas de Santa Isabel de las Lajas es la inestabilidad con el abasto de agua a la población. Sin embargo, en su recorrido por el centro urbano, la mandataria encontró varios pozos que con un proyecto de ciencia e innovación pudieran tener un impacto positivo. Hay que hacer un levantamiento recto, el levantamiento de todos los pozos de Zulajas, activar todo lo que sea posible, bomba de mano, bomba de soga, algunos de ustedes explicaron, porque fíjate, ver aquí, cogerlo de aquí y contamina también esto, porque las personas manipulan, pero si le ponen ahí una bombita de mano, bonita, aquí porque es pintada de verde, las personas pueden ver aquí, sacar su agüita y llevarse la agüita. Es un punto de fácil acceso. Hoy es un punto de fácil acceso por necesidad. Toda la gente viene y mete cubos, es decir, es volunt... Es espontáneo, mejor dicho, espontáneo. Pero podemos organizarlo, podemos organizarlo. El que estamos defendiendo es que en cada lugar los problemas atacarlos con la ciencia, la innovación, el plan de tecnología. Esto es un ejemplo. Esto tiene que ser aquí un proyecto, que se llama un proyecto integral del gobierno que cierra siglas. Porque aquí se busca la tesis. A lo mejor hay que hacer, si la tesis tiene cuatro años, hay que actualizarla. Se actualiza, eso es una investigación que se hace. Además, aquí hay un centro que para ir a hacerle... Hoy hay equipamiento, aquí en Cienfuegos, que no lo hay en Cuba, para hacer mediciones con un nivel, que es el CEDA, con un nivel realmente de precisión, de exactitud. Entonces, tiene la caracterización del agua, de todo lo que está diciendo la provincia de la ministra, los números, las cantidades de acá en todos los lugares. Entonces, y después es introducir tecnología. ¿Para qué? Bueno, para quitar. Tienen una impureza, vamos a introducir tecnología que elimine las impurezas. Hay que buscar, bueno, hay cosas que necesitan fuente de financiamiento, por todo se estructura en ese proyecto, para que sea más fácil buscar una solución. Y cuando viene en un periodo corto de tiempo, encontrar una solución es que haya agua. En el Museo Beni Moré, único de su tipo en el país, Chacmanguao percibió el deterioro del centro, donde se atesoran documentos y pertenencias del sonero mayor. Un inmueble, dijo, que debe convertirse en promotor de la identidad local y de la cultura cubana. Más tarde, en la Casa de Cultura de la Municipalidad, la viceprimera ministra disfrutó del talento artístico de la Brigada José Martí y el movimiento de aficionados. Damaris Leiva Feijó, Notic Sur.